La luz de aquel rincón, la fiebre de tus manos, un secreto nos unió. Esa tarde de verano fue mi mente que imaginó una historia entre nosotros, fue testigo la habitación del calor de dos extraños. Me hubiera quedado en tu pecho, oliendo tu pelo de espaldas al tiempo que aún yo te recuerdo. Y tú sabías, sabías que esta historia no era tan real, sabías que tarde o temprano iba a acabar, sabías que al final se marcha el corazón, sabías tú. Sabías que esto era mucho más que piel, sabías que contigo el juego era perder, sabías que en la noche nunca fuimos dos, sabías tú. Sabías que nunca fuimos dos. Fue un minuto sin tu abrazo lo que me bastó para echar por tierra noches fuera de control y un segundo para ver morir la libertad. O huí del calor de dos extraños, volví a aferrarme a tu pecho, oliendo tu pelo de espaldas al tiempo que aún yo te recuerdo. Y tú sabías, sabías que esta historia no era tan real, sabías que tarde o temprano iba a acabar, sabías que al final se marcha el corazón, sabías tú. Sabías que esto era mucho más que piel, sabías que esto era mucho más que piel, sabías que contigo el juego era perder, sabías que en la noche nunca fuimos dos, sabías tú. Sabías tú, sabías que esta historia no era tan real, sabías que esta historia no era tan real, sabías que esta historia no era tan real, sabías que tarde o temprano iba a acabar, sabías que al final se marcha el corazón, sabías tú. Sabías que esto era mucho más que piel, sabías que contigo el juego era perder, sabías que en la noche nunca fuimos dos, sabías tú. Sabías tú, que nunca fuimos dos.